La Comunicación de la Comunicación 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 ¡Hum! 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 ¡Cuidado, ay! Cuidado aqui, ó. ¡Mamá! Olha aqui, que ela quer fazer. ¡Mamá! ¡Pegar o negócio! ¡Joy! ¡Mamá! ¡Ven aqui, vem! ¡Mamá! ¡Ahí! ¡Mamá! ¡Madre! ¡Mamá! ¡Oh, formiga! ¡Mamá! ¡Name! ¡Mamá! ¡Vkov! ¡ terminar! ¡Ahí olobro! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.